Música Continuamos con más de NotiVoz y en esta ocasión me acompaña el doctor Francisco Aguirre, ex canciller de Nicaragua y también ex representante de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos. Vamos a hablar sobre la situación, sobre el nombramiento que hizo el secretario general de la Organización de Estados Americanos sobre la misión de observación electoral que llegará ya, como lo anunciaron el día de ayer, el próximo 10 de octubre. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo se puede interpretar ya este nombramiento a menos de un mes de los comicios municipales del 2017? Bueno, yo creo que aquí hay dos o tres elementos que obviamente han creado una cierta preocupación en Nicaragua. Primero, el hecho que la misión no llegó hace cuatro o cinco meses. Vienen los primeros elementos, lo que llaman la unidad móvil, creo que es el 10 de octubre, a menos de un mes de las elecciones. Después viene un grupo en donde viene el señor Penco a finales de octubre y finalmente lo que llevamos los turistas electorales, que son los observadores estos que vienen con pedigree pues de todos los países de Latinoamérica y quizá algunos europeos, que lo único que van a pretender hacer ellos es un poco de turismo electoral. Van ellos a certificar, prestarles legitimidad al proceso por su propia presencia. O sea que la misión ha venido tarde. Segundo, hay una preocupación por el señor Wilfredo Penco. ¿Por qué? Porque él ha venido varias veces a Nicaragua a participar como acompañante en elecciones recientes nuestras que han sido altamente cuestionadas. Y he visto yo declaraciones grabadas, o sea que nadie me está contando cuentos a mí, en donde él alaba la transparencia y lo democrático que han sido los procesos electorales en Nicaragua, que él ha observado como acompañante. Cuando todos los nicaragüenses sabemos que desde el año 2001 no ha habido ni una sola elección en Nicaragua que no ha sido cuestionado. Entonces la óptica no son buenas. Pero los partidos que van a participar en contienda han manifestado que también hay confianza. ¿Se puede creer que vamos a tener un buen resultado específicamente en estos comicios, aunque la misión de observación haya llegado un poco tarde? Bueno, yo creo que tenemos los otros nicaragüenses que ser optimistas. No ingenuos, pero sí optimistas. ¿En qué sentido? En el sentido de que, mal que bien, hay un memorándum de entendimiento de tres años con una OEA que está encabezada por un demócrata de verdad como es Luis Almagro. Y yo no lo conocía Luis, ahora sí lo conozco. Y admiro mucho la manera en que él ha llevado la batuta en el tema de Venezuela. Entonces yo, a mí me gustaría creer que el señor Penco viene con términos de referencia que han sido aprobados por Luis Almagro y que va a comportarse de una manera diferente porque en esta ocasión, pues, el que lo envía a él, el que le está pagando su salario, es Luis Almagro y no alguien de la CEAL, ¿verdad?, que es un grupo que creó Hugo Chávez. Por ese lado hay que ser optimistas. Pero yo sí creo que hay que aprovechar la venida de la OEA y el memorándum de entendimiento para que esté vigente, aunque modificado, para lo que es el gran juego electoral de Nicaragua, que no son las elecciones municipales de noviembre de 2017, sino que las generales de noviembre de 2021. Eso no quiere decir que debemos sacrificar las elecciones municipales. Yo creo que los nicaragüenses deberían de votar y sobre todo que los partidos políticos con fiscales y sobre todo el PLC hagan contarse los votos, ¿verdad?, salgan con actas en mano a denunciar cualquier anomalía que se dé. Pero lo más importante para mí es que para el año 2021 hayamos progresado como nación, hayamos recuperado un poco del camino perdido de nuestra democracia representativa y que tengamos en el año 2021 una fiesta cívica electoral, una fiesta en donde los votos se cuenten. Y yo creo que una OEA reforzada con un gobierno con una óptica más democrática, y me refiero al gobierno de Daniel Ortega, ¿verdad?, comprendiendo que eso es lo que le conviene a él, y partidos políticos conscientes de que ellos también tienen un déficit para con la población nicaragüense y que tienen que recuperarlo, ¿verdad?, en estas municipales y después en el 2021, que con eso realmente podamos acudir con confianza los nicaragüenses a las urnas. Entonces, ¿esto sería crear condiciones? Crear la cama. La cama sería. Haciendo la cama para las elecciones del 2021. No, te repito, no se trata de sacrificar las municipales, pero se trata de iniciar un proceso, que espero que sea de buena fe por todas partes, que resulte en elecciones en el 2021 que sean confiables y que cuenten con una participación masiva, con buenos candidatos y partidos políticos reforzados para el año 2021. Gracias por habernos acompañado. Nosotros vamos a estar presentándoles más reacciones sobre la llegada, pues ya hizo el anuncio la Organización de Estados Americanos, que a partir del 10 de octubre estarían llegando a Nicaragua. Nosotros vamos a continuar con más de NotiVoz. NotiVoz